¿Están todas? No, espera. Oye, siento lo que ha pasado, ¿eh? Yo también. Y espero que no vuelva a pasar. ¿Te importa ir detrás? No. Pasa. ¿Y tu coche? Me he robado. Me lo imaginaba. Lo dejaremos aquí. Alguien se lo llevará. A propósito, Enrique. Sí. En mi familia ha habido de todo menos ladrones. Uy, que no. Acuérdate, papá. Papá descansa. Por eso. No quiero que haya más. Lola, se acabaría con el examen. Sí. Venga, dame un beso. Que yo no soy tan seca. Lo que pasa es que me habéis hecho sufrir mucho. Bueno, voy a poner un poquito de música. Venga. Cuando pierda todas las partidas. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas. Y la noche no merecen tan, 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 tan. Cuando tendrá miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se rebelen los recuerdos. Resistiré. Y me pongan contra la pared. Pero una vez que nos llevamos muy bien. Venga, cariño. Cuando se me rompan en pedazos. Resistiré. 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 Gracias por ver el video.